La pandemia que estamos sufriendo y que poco a poco vamos incorporando como algo normal en nuestras vidas podía haber tenido un efecto infeccioso sobre las mascotas y ha sido un tema de preocupación generalizado pero más que ese tema infeccioso ha supuesto un cambio de rutinas importante y a través de ese cambio de rutinas importante en las mascotas nos estamos encontrando perritos que necesitan más ejercicio físico que el que les hemos podido proporcionar perritos de caza que viven en la ciudad por ejemplo o animales muy jóvenes, cachorros que han crecido durante la pandemia y que han necesitado ese contacto social con otros perros para conocer dónde viven, conocer a sus vecinos, a los miembros del parque, etc. pues todo esto les va a suponer un retraso en la incorporación de sus hábitos rutinarios y su vida normal hemos encontrado también muchos perros que tienen miedo de las caceroladas o que han disfrutado de unos paseos en la ciudad completamente en silencio y tranquilos y que de repente se han visto completamente rodeados de ciclistas, de corredores, de niños correteando por las aceras y esto les ha supuesto un estrés enorme traducido en muchos casos en agresividad hacia las personas en agresividad depredadora hacia los corredores o hacia las bicis Nuestro consejo desde el Colegio de Veterinarios es que no esperéis a que estos problemas se vayan solucionando solos Si en cinco o seis días el perro no se adapta a su nueva situación, no esperemos que esta situación se pueda solucionar por sí misma y podemos recurrir a nuestro veterinario de cabecera y no dejemos este trabajo que tiene que ver con la ansiedad, con el estrés incluso con las fobias, no dejemos esto que es una enfermedad de verdad en manos de adiestradores o de personas que vayan a tratar esto como si fuera un mero capricho Por otro lado, también hemos encontrado un incremento exagerado en los problemas de comportamiento derivados de la convivencia con gatos Primero porque no les hemos permitido la salida a los que vivían en semilibertad y ahora poco a poco deberemos tener esta responsabilidad de empezar a dejarles salir y por otro lado los gatos que nunca salían de casa, que hemos encontrado relacionado con el estrés pues que se orinan fuera de la bandeja por toda la casa, que no se dejan coger, que intentan huir de los hijos continuamente Ellos contaban con que nosotros nos fuésemos al trabajo para poder descansar de nosotros aunque nos quieran mucho y contaban también con que los niños se fuesen, se fuesen al colegio Entonces estos gatos también necesitan, no necesitan que vayamos detrás diciéndoles que no y no necesitan que les asustemos o que les demos más miedo o incrementemos su estrés Lo que necesitan es una visita al veterinario y si el veterinario tiene unas herramientas útiles pues fenomenal pero si no el veterinario generalista lo remitirá a un veterinario especialista en medicina del comportamiento que seguro que os puede ayudar en proporcionar al gato un ambiente adecuado para superar estos problemas de estrés